Es probablemente el problema que tenemos aquí Pichón Hay posibilidad de que le cagar a la batería Hay posibilidad de que sea lo de la batería, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, él va a proceder a cambiar la batería La guagua no quiere prenderse, se apagó corriendo Y él va a proceder a hacer un cambio de batería Bueno, ahí está Pichón con la nueva batería Vamos a probar ahora Él va a poner la nueva batería La Murano 2004 Ahora le vamos a dar Vaya usted mismo, déle, a ver qué pasa Vaya usted mismo, que yo estoy haciendo el tutorial Bien, ahí va Murano Pichón A darle, a ver si enciende Porque esa batería está buena No da Lo sospeché desde un principio Gracias por ver el video Gracias por ver el video